Por la independencia, estuvimos ausentes con otras latitudes, ¿no? Fuimos los primeros en la rebelión y en la ideología, pero eso es lo que hizo que saliera, ¿no? Un análisis. Entonces, si quieren saber de sus tomos, están en la Biblioteca Nacional, están dejados en el portal suficiente de nada, que lo pueden descargar, o sea, es terrible acceso a la autoridad. Pero frente a eso apareció una propuesta retadora, ¿no? Que era el libro de la independencia del Perú dedicado por la plegonía, y publicado en el sello del Instituto de Estudio del Perano, ¿no? Era uno de los libros más polémicos de qué época. Y... Bueno, una ruptura política, ¿no? También historiográfica, ¿no? Y en ese caso, el IEP, esto lo dice Matos Mati, cuando era reunida, buscaba intentos serios para reexaminar y cuestionar la versión tradicional que se tenía sobre la independencia del Perú. pero intentos serios, ¿no? O sea, los intentos anteriores no habían sido serios, no sé si se lo entiende de esto, ¿no? También participaron historiadores como Tulio Halperin, Kofman, Pierre Villac, etc. Entonces, era como un grupo muy... ...presigioso, creo, ¿no? De aquella economía. Entonces, en puntos generales, en esto nos asistía el centenario y las ideas básicas, ¿no? Y las ideas de, digamos, de Karen Kohn y de la Creonía era que la independencia, yo en otro lugar, basándome en Contreras, a mí se puede extrapolar, en eso uno lee el texto de la Creonía, o sea, en términos básicos, que la sociedad colonial no estaba compuesta por peruanos, en primer lugar, sino por poblaciones segmentadas, dispersas, y, digamos, que había un conflicto entre ellas, entre criollos, mitisos, e indios y negros, y que tenían rivalidades y contradicciones, ¿no? Y tiene una sociedad multidémica, es una sociedad posible que haya una unión de estos grupos. Y también los criollos, los cuales debían ser los conductores del proceso independentista, para, por no alterar, digamos, el orden político, social y su jerarquía, sus privilegios, no le hubieran votado, ¿no? Lo que debían hacer, ¿no? El verdadero de la Creonía no era una nación, entonces, como no le reunió, no había algo en común, no podían luchar por su independencia, ¿no? Esta realidad es algo muy similar a lo que dice en la institución de su empleo también, que posteriormente llevamos por el cariño. Entonces, no hubo una clase dirigente para conducir un consenso necesario, ¿no? Entonces, no significó un cambio real, desde el sexto punto, en la mayoría de la población. O sea, suele tener un cambio político, pero, ya no es un cambio social y no lo fue. Y también sirvió para potenciar la simetría entre las potencias dominantes y el Perú, ¿no? Estos son los puntos básicos que se pueden encontrar, hay muchos más elementos, obviamente, pero, en términos generales, se puede decir eso. Bueno, esto es una bomba, ¿no? Entonces, yo revisé el artículo de Daniel Morán y él muestra mucho, digamos, las reacciones de los medios de comunicación y también de los historiadores que se habían aludido, los historiadores del centenario, especialmente el tabularpino, y justamente que era marxista, pero, digamos, era tradicional entre los historios, ¿no? Pero era, que inclusive él decía que la influencia era negativa para la nación de este texto, ¿no? Diario de la Prensa, Nueva Crónica, expreso, digamos, también mostraron, se mostraron a favor que era peonía y el cariño de Palin, pero el comercio y la prensa fueron muy críticos. ya entre las distintas entrevistas que le reunían se puede decir que él mostraba que el propósito era aportar elementos a la discusión y mostrar la debilidad teórica, ¿no? De los supuestos de la historia reaccionaria, le llamaba historia reaccionaria en aquel entonces, entonces, era, le criticaba la historia de la tradición por no tener teoría, por no analizar en profundidad los documentos, ¿no? De manera intensiva, como se podría decir, ¿no? A pesar de que tenían muchos documentos, no los analizaban, solamente los ponían en la disposición. Entonces, si no hubiese esa interrogación, no había un avance científico de la historia. dentro un ronito hablaremos más sobre los científicos para la economía y para la economía de Palin. Ahora bien, ellos se matan dentro de la nueva historia, ya nos habló, Guillermo y Stephanie, también nuestro colega anterior de la nueva historia, hablamos de un conjunto de historiadores porque, digamos que en trayectorias diversas, pero que los que les uniera la crítica a la historia tradicional, que era hegemónica, y querían transformar radicalmente Perú, Y uno de sus motivos, una forma de hacerlo era con la historia, ¿no? Entonces, relegaban a los gobernantes, ya, a las obras públicas, las batallas, se dejaban en el segundo lado y lo que el sujeto histórico era el sujeto popular, influenciado por José Carlos Mariategui, en parte también por Jorge Basadre y Pablo Macera, ¿no? Bueno, también ustedes saben que hubo en ese momento un contexto sociopolítico internacional, ¿no? Donde estaba la guerra de Navas, la revolución cubana, la guerra de Argelia, ¿no? Los movimientos de desorganización, ¿no? Entonces había un movimiento político propicio, ¿no? También mayo 68, muchos aspectos importantes, ¿no? Ellos usaban al marxismo, no necesariamente todos ser, digamos, asimilados, decían que eran marxistas, pero sí usaban sus conceptos, métodos analíticos, otros sí, obviamente, ser que eran marxistas, los firmaban, pero no eran todos, pero sí tenían los mismos lenguajes, digamos, un poco común. Acuérdense el debate entre la acrobonía y no se marquilló el debate entre marxistas, o términos entre marxistas. Eh, por otro lado, hablando ya sobre la biografía, digamos, un poco de la acrobonía y Karen Spalding, acuérdense que en un lugar Spalding era norteamericana, entonces era un texto específico de una norteamericana y un peruano, y Karen Spalding, bueno, estudió en Simán, no pasa nada, en Franklin, y luego, eh, se, digamos, tuvo mucho en polices en la historia indígena, ¿no? Y estuvo vinculada con un grupo de estudios peruanos, con cierto, todos estudian peruanos junto a Barra San Carabedo, uno entre otros, ¿no? En el grupo de la acrobonía, Eh, por su parte era acrobonía, estudió historia económica en París, se doctoró en Histórico en 1970, o sea, dos años antes del debate, o sea, en ese momento, y, bueno, y luego fui doctorado en Antropología, ya luego de sacar el doctorado en Historia, y plenamente fui estudiando en Antropología, o su Matos Mar, etc. Acuérdense que él era de provincia, decía que es un provinciano, exactamente esos años iniciales fueron en la Sierra Central, entre Lima, hay una entrevista muy buena en la carrera de historia de San Marcos, una entrevista de la historia oral, que salió en la tribunía, cuenta todas sus experiencias personales, cómo comenzó, cómo fueron sus primeras en Lima, cómo iba de Lima, Jaoja, no, mismo acá. Pero la más importante, digamos, de su formación es el viaje a Francia, ¿no? Y la tribunía lo, digamos, lo cataloga como parte de la generación afrancesada, ¿no? Que tenía mucha influencia, ¿no? En pronta cultural francesa, ¿no? Junto a el apartado suelgalismo, él lo ve como los dos representantes de los afrancesados, y que tuvieron una figura cosmopolita, moderna, heterodoxa del marxismo, ¿no? Y tuvieron innovaciones, sobre todo por el acercamiento del marxismo y la historia total de los anales. Entonces, ahí iba el asunto, ¿no? Estaban vinculados con la historia de los anales y del marxismo, y estaban influenciados por Kevin Lark, por Guillermo Romano, Anne Thorin, y tenían a la mano todas las novedades, digamos, de las ciencias sociales de la época, ¿no? Porque como ya tenía acceso al francés, como que la bibliografía era que se ampliaba. Entonces, más gracias a las becas de aquel entonces, ¿no? Era muy difícil conseguir una beca en ese entonces la mayoría hacía el doctorado de OTA, tanto en Samarro como en la categorización de doctorado, pero muy pocos iban a estudiar al extranjero. Por ejemplo, su tesis de otra agua de morguecía que luego se fue en el libro también, aparecen ya estos términos de marxismo, porque conceptos como policía, mercado interno, capitalismo mercantil, economía, exportación, etc. Bueno, luego, como que se fue decantando, digamos, ya fue dejando de lado la escuela histórica de Sanárez y se empleó más a la escuela norteamericana por el tema de las instancias postdoctorales. Eso mismo lo dice en la entrevista a Cristóbal y que refirió también el tema del financiamiento. Después se disciplinó más por la historia norteamericana. Bueno, lo que él dice en esa entrevista, hay tres entrevistas, esa es la que te dije en la de la que está en YouTube, la de la escuela de historia. Hay una de Arroyo que está en es un libro diálogo, diálogo, un libro bien paro, están las entrevistas a la topella en la de la topella de la linda donde es un libro de los 80 muy bueno y la entrevista que encontré de Rodríguez el Dano. Pero hay cosas muy interesantes que me se abrieron la mente que lo que él mismo mostraba, que él decía que la historiografía anterior era inútil, eso hoy día lo venía, era desnculada a la realidad, era justificada la estatus quo y no era una historia sin dígito. Había un libro de historia tradicional con algunos los parejos como Guillermo Loma y los cuales provenían del instituto y la mayoría era del instituto de la abuela. Y él mismo también dice que el perfil de los historiadores cambió, los historiadores más o menos estaban más entrenados que no solamente se dedicaban por afición o por hobby sino que habían recibido entrenamiento profesional. Sobre todo el marxismo era digamos el horizonte la teoría de dependencia y eso era como que la última novedad lo más actualizado de la época. A pesar de que lo escribió con Karen Spalin la responsabilidad histórica y política la asumió él mismo dice que él la asumió preferiría asumir la responsabilidad porque era peruano y que Karen Spalin era norteamericana y fue un tema de digamos nacionalismo en el sentido que pedían tratarla por ser una persona que está influyendo en la nación mejor que no tenga tanto impacto en los medios de comunicación etc. De hecho que fue muy sagradable para ellos todo el tema que se proponieron que esto es la nacionalidad etc. Lo que sí se llama es que los argumentos de Bonilla y de Tepanis buscaban ser novedosos a partir del marxismo las ciencias sociales la teoría de la dependencia y sin embargo hay historiadores que han revisado el último libro de Carlos Contreras con Clave en la introducción y ellos dicen algo muy importante que sí fue importante lo que hizo la teoría pero no era nuevo o sea lo que destapó toda la pintura la vicisitud del momento y la popularización que tuvo el texto porque ya anteriormente historiadores como el historiador chileno Picuña Maquena debatía o bueno digamos que había una muestra en que había una independencia que se gestionaba del Perú y después había otra visión la de Pasoeldán que Pasoeldán decía que la independencia venía desde los ejércitos libertadores que no fue tan importante la participación peruana entonces como que era un debate ya que tenía cierto tiempo era un debate del siglo XIX como había muchos comentarios también estaba la respuesta del clásico Javier Mariategui a Pasoeldán eso es lo que dice Méndez y Cecilia Méndez también comenta de que a pesar de que son masistas innovadores están en lo mismo que los anteriores y yo lo que me preguntaba entonces si ya se habló de eso antes por qué no tuvo tanto impacto o por qué no se trajo por la suerte lo que vimos lo que era que la unidad decía lo anterior era una omisión omisión puede ser voluntaria o involuntaria algunos dicen por ejemplo Nelson Martí que siempre comentaba que era que la unidad no tuvo un maestro en historia peruana porque se formó en el extranjero a diferencia de que se formó en sociología que su maestro era Alberto Fregalindo que es algo que era menor que él le enseñó una tradición histórica peruana incluso el mismo Alberto Fregalindo dice que la historia que leía era que la historia extranjera incluso eran extranjeros que escribían sobre el Perú pero no historiadores peruanos que hacían historias sobre el Perú entonces su mayor influencia de la economía era importada por ahí es el tema de la omisión o sea por un lado voluntaria porque eran los historiadores de la nueva historia ellos mismos él mismo también nos entrevistó yo era una federación o sea como un fundador y por otro lado pues el lado sea voluntaria y también por un lado como él decía en lo anterior era inmútil y él decía que lo que estaba haciendo era científico pero era la ciencia en términos digamos marxistas que la ciencia era evolutiva y que llevaba al desarrollo humano al mejoramiento de las cosas producidas pero la historia también es acumulación y la ciencia es acumulación entonces hay como una es una cultura y una motivación la ciencia siempre se hace así hay una tradición una digamos que continua pero después cambian los paradigmas y hay un cambio entonces hay una coría en lo que muestra la economía mientras que todo lo anterior es inmútil no vale yo me presento como el nuevo el innovador y él mismo lo otro dice que todo lo anterior era inmútil entonces inclusive por acá tengo una cita y me parece muy curioso que inclusive era que venía muy similar a Rivabuero sin haberlo leído necesariamente cuando él lee paisajes peruanos uno sabe que Rivabuero critica a la élite era una clase dirigente boba aristocracia colonial pobre boba incapaz de toda idea de todo esfuerzo y que nunca se constituyó debidamente una clase que no era dirigente entonces por ese lado era que venían que era un debate pero también se mostraba a partir de la ovedad y lo revolucionario lo nuevo pero omitía todo lo anterior entonces ahí es una una corilla que hay en él ¿cómo vas a hacer ciencia si no haces una una ciencia digamos mular esto de la ovedad me surgió a partir de bueno unas lecturas que dice la mayoría de la clave sobre todo sobre que él hablaba sobre la historia como ciencia en realidad la historia digamos la historia que apareció entre los anales tenía una tensión una amplia tensión entre la historia como narración historia como historia cívica e historia científica entonces tenía esta distintiva que sea la historia la historia de los anales dedicaba la historia anterior utilizando nuevos métodos de las ciencias sociales digamos métodos científicos y se ponía la narración pero la historia no puede dejar de ser narrativa también porque toda historia cuenta o tiene un personaje que tiene un inicio un drama final entonces hay una tensión y también la historia como que maestra de vida ya no era la historia del rey sino la historia del pueblo soberano entonces a partir de esa lectura yo me quiero lo que pasaba digamos el mismo lo que pasó en Francia como el caso peruano pero es por este nexo la hecrimonía que estudió en Francia con las peluas sanales y en realidad como que se replicó acuérdense que la historia yo pienso que la historia es una disciplina netamente o sea la que nos enseñan es occidental es occidental y tiene una tradición enmarcada ahí entonces por ahí viva mi comentario ¿no? de hecho que es importante analizar cómo hacemos historia y qué es lo que queremos usarnos es de qué saber vernos ser autocríticos también entonces en este caso era que venía que era mucho debate mucho cambio en la historia pero también él no se mostraba ese aspecto entonces por ahí cerraría mi comentario y muchas gracias Diego y muchas gracias a los presidentes espero que no nos quedan bien tenemos algún tiempo para las preguntas si desean hacer unas consultas una pregunta para mía una pregunta era ¿por qué en otros países de la región se desarrolló más la región de América Latina se desarrolló más la historia oral y ¿por qué ahora hay como que mencionaste dos libros que rescatan la historia oral o emplean mitológicamente la historia oral pero qué qué pasa en todo ese hiato eso un poco me hace reflexionar también el tiempo de violencia política que hubo que no permitió que se desarrollen algunos proyectos pero de repente has logrado identificar algunas cosas que sería bueno saber un segundo para Lam creo que te faltó mencionar un poco hablaste de la cientificidad de la historia Eraclio Agonillas tiene una introducción al libro de Scholding de Indigo Campesino y ahí explica hay una apuesta de la cientificidad de la historia que en realidad es muy interesante y que de alguna manera estaba esperando que lo mencione porque sí, sí o sea desarrolla el tema y me parece como que es una apuesta interesante y para esa época como que la avanzada y este un poco para guiarnos viendo ese tema de centros periferias el tema de la historiografía dominante ¿cómo ubicas el tema del conocimiento histórico en la actualidad en el presente? porque estamos en una época que no tiene mucha por lo menos la historia no es útil como lo pudo haber sido en el contexto en que la ha descrito en el cual sí era bastante necesario porque había una movilidad social a partir de la propia diligencia de un estado revolucionario partida del ejército ahorita ¿cuál es el reflejo? también vemos que un poco remitiendo a nada está el tema de la comisión bicentenario la propuesta de esa comisión hasta ahorita no se ha superado o sea la comisión bicentenario ¿qué ha hecho? en relación a aquello por ejemplo en Bolivia en su celebración de bicentenario han sacado 200 libros los han compartido en internet y también los han vendido o sea es una puesta editorial muy grande aquí o sea bueno ese es un poco el interés de la pregunta que es algo pero primero un comentario que era la realidad y lo que tengo la discusión que tiene Masadre bueno Masada con Masadre ¿no? conversaciones creo que es un libro del 74 y se trata del tema precisamente se trata del tema y en ese momento se está hablando ¿no? de el tema de la exigencia pero curiosamente se 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 citando a su tema ¿no? donde dice que se 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 pregunta de sus ilestimaciones le pregunta ¿qué sueña? para tratar de rescatar incluso desde ese detalle algún tipo de información sobre obviamente el público ya nuevamente no es una creo que hay un rastreo que se tiene que hacer desde antes todavía más como tradición respecto al recorremos es que esto no está solo invitado a los invitados a los informes para ganar porque la organización corporal general en este ámbito en esa parte y en otras partes seguramente que tiene que ver precisamente con la dificultad de la rama de la ciudad de casa entonces hay algún detalle que le de considerar aquí y para Juan bueno antes de conocer gracias a este que en las instituciones comenta el detalle de lo no novedoso del debate de este debate ¿no? de o niña y ¿por qué de esa de claro esa discusión lo que comenta José Ines en su trabajo es y es algo que se sabe ahora con más claridad seguramente que esa discusión venía desde los mismos años de la independencia ahí ya nace esa discusión y en el primer congreso se discute exactamente lo mismo sobre si desde afuera es el debate político y así como mencionaba creo que el debate más interesante fue el de María José y el independiente como no como uno y casi con Javier María que ahí hay todo un debate que esto comento por qué porque el problema con la independencia de la palabra y los hechos creo que hay algo que en la historia generando falta considerar que solamente estamos analizando la parte pediativa o discursiva de lo que se construye como historia y precisamente no lleno ni siquiera al ámbito de la crítica literaria pero ya debemos a las herramientas que muchas veces de la crítica literaria o de la historia material del libro se utiliza por ejemplo se habla mucho del paratexto por ejemplo el paratexto que acompaña precisamente a la producción del libro para generar algún tipo de interés de parte del director entonces no solamente queda restringido el discurso a la postulación de tal o cual persona respecto a un tema sino que existe un trabajo alrededor que genera un interés si en ese ha habido una gran inversión de parte del problema militar para generar toda una la cantidad de horas que se hicieron y efectivamente es así insuperable la aceleración del discurso del centenario que en primer momento viviendo el centenario y en el bicentenario pero claro no recuerdo quién si era cariño o ministro de salida no recuerdo pero la agonía lo participó como el amor y esta porque claro entonces considerar también ahí el trabajo seguramente de quien lo publica el IDP no quiero comentar porque creo que es solo lo que ocurre mucho con la producción general nuevamente como el ejemplo del paratexto y cómo funciona alrededor precisamente para generar un interés sobre un tema que en este caso constantemente ha como estamos viendo desde los mismos inicios de dependencia hasta que se rastoca y se busca nuevos términos para quemar la violencia de diferentes maneras de colocar como tal si es sobre todo en el viernes cuando comentas sobre la historia política no se la pusiste un poco hasta la historia política no se no se comienza la historia no se un tipo de compromiso político como se llamé también es muy crítica de Jesús como unido no solamente esa gente de la historia política ahora ahora sobre la nueva historia política como Antonio comentaba lo que decía que estaba en dificultad de la realidad yo diría que la nueva historia estaba en dificultad de la política porque básicamente considera la política como una consecuencia que formía algo que simplemente entraba dentro de ese esquema o sea no imaginaba la política como pongo eso es un compromiso claro que tiene que ver con compromisos con la democracia si uno pone los textos de la nueva historia estoy seguro que la palabra democracia casi sin existencia y seguramente existen palabras como justicia social transformación radical revolución y demás hay un compromiso conceptual con cierto tipo de régimen político en situaciones que es casi inexistente eso lo menciono porque la situación en la que tú estás poniendo esto seguramente lo está vinculando con la con la ciencia política y es cierto no se va pegado ya no asumen que es los trabajos para qué voy en relación a mando el barro y la utopía republicana no son influyentes en la visión que ellos tienen del mundo y sobre todo esto por último que dijiste de cómo pensar este tipo de nuevo contexto de la cultura definitivamente autoritaria o sea yo no veo al menos no sabemos el alumno que puede informar por algún historiador o en un no un historiador que dé un concepto sobre esto el único que yo conozco son el trabajo de Rodrigo Barrochechea y de Vergara que traen ese concepto de democrata para un vaciamiento democrático que salió en el Jornal de los Democracos sobre este caso específico discutiendo la teoría política por ejemplo y solamente para terminar también pienso que esta cuestión de la nueva historia política sí o sea ha venido hace un tiempo pero ahora hay nuevas cosas o sea ragas por ejemplo el trabajo que hace sobre hielo o sobre estudios registrales y finalmente también los trabajos de Cosa Malongo que entran de música popular cumbia salsa entonces son cosas también nuevas que no tienen nada que ver con la historia política eso ¿unle más? sí ah que para Guillermo que hay que preguntarle sobre que lo que dice es a los estudios de Caxoli porque yo estaba pensando y pienso en el caso de el doctor de Suhuerta por eso por eso digamos si revisan su publicación de su huerta él se cita ya digamos de manera más identificable a la historia de los autores de los estudios nacionales y es casi contemporáneo a la historia de Caxoli este sería mi consulta en relación a la sobre los debates porque ahora es la parte de ese historiador que ya termina al medio digital entonces en relación a los debates que ocurre en relación con la historia tradicional tú cómo ves ahora digamos cómo se se mueven los debates de los historiadores porque actualmente tú no ves en los periódicos historiadores que tengan opiniones no digamos contrapuestas o digamos de manera constante pero si se ve más de manera más visible el Facebook Twitter ¿no? entonces cómo cambiar los debates de historiadores ¿no? ¿no? Bueno ya preguntas primero a Nia es muy específico que con respecto a esto de la memoria histórica relacionada a la historia oral que hablaba sobre la memoria histórica como que hay una tendencia así como si no así latinomérica ¿no? de utilizar este concepto de la memoria histórica como que reutilizar algunos este sujetos etc pero a la vez como que se exaltan mucho ¿no? los beneficios que nos puede traer la memoria histórica para aproximarnos a las historias totales emocionales etc ¿no? y creo que es como que una digamos intención de valorar demasiado quizá pero me pregunto ¿cuál es la limitación que te puede tener esta? si es que tú estás yendo por este camino de que pensar en que producen ¿qué limitaciones has encontrado respecto a la de la memoria histórica? y si has digamos discutido un poco sobre si hay una idea así bien homogénea de lo que es la historia ¿no? que hay un debate detrás etc para otro compañero es Lago también algo específico sobre unía se dice unía bueno se relaciona con el nazismo pero por ahí también con algunos compañeros conversaban y me decían que ¿no es algo así? que unía quizás por ahí que unía de otra escuela de la triberia de la dependencia que necesariamente se puede relacionar por ahí creo que un compañero unía no siempre mencionaba eso porque si es así un tal historiador utiliza muchas clases de los espacios así sería es algo como que verlo bien y para el libro ha centrado por la discusión de la necesidad de una de una de una crítica al paradigma quizás este dominante de la actualidad y has tratado de ver el pasado de las producciones históricas de los historiadores ¿qué hacen? ¿qué papel fue? digamos ¿cuáles serían como que las características de esta de esta historia que decía que termino hoy en día ¿cuáles son esas características por qué creen que le ha escapado animándose el tener un papel activo en estas culturas tan tensionado con el futuro ya repasado pero por qué aquí se debe de una cuestión metodológica a una cuestión de ver la realidad y tener un papel activo en la realidad ¿qué? el rubio eso ¿qué? si no había otra duda muchas gracias por las preguntas creo que son súper interesantes y además como que justamente hay una problematización de este concepto de la obra histórica que efectivamente hoy día está muy de moda y que muchas veces cae como que en lugares vacíos o cae en el hecho de o sea la idea de este giro épico también recordar 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 porque recordar es bueno y nos hace buenos ciudadanos que también es algo como que finalmente es como digo cae en algo a veces vacío y justamente los debates actuales de la memoria giran en torno a eso ¿no? a pensar como de hecho la memoria o pensar en una idea de memoria histórica nos podría ayudar a problematizar más el presente a partir del pasado pero también considerando los usos prácticos digamos de la memoria que es un poco lo que también se observa en esta propuesta de Silvia Rivera que la menciona porque realmente me parecen en los estudios que salen más de estas ideas más como éticas por decirlo de alguna forma de la memoria ello por ejemplo toma el caso del movimiento catarista para explicar cómo una memoria de larga de larga duración ayuda a tener una identidad una identidad colectiva que hace que se superen digamos los conflictos que puede traer una memoria de corta duración es decir ella cuando se piensa en este movimiento catarista piensa también en todos los conflictos entre los obreros y campesinas que han habido en los años 50 y que tienen que ver con discusiones de clase y la idea de usar una memoria de forma discursiva ayuda a entender cómo ya más allá de esas discusiones de clase todos parten de una misma historia de opresión que tiene que ver con los cojos de tierras con los procesos de colonización y todo eso entonces creo que por ahí hay un tema bien interesante para hablar y lo plantear de los camas de memoria no solamente desde este mandato de recordar sino por ejemplo pensando en la investigación de la compañera cómo la la memoria histórica nos puede ayudar no solamente a reivindicar toda la historia obrega en el país sino a traer de vuelta sus debates traer de vuelta estrategias políticas traer de vuelta este no sé este prácticas que se han perdido con el tiempo entonces creo que en ese sentido hay un tema práctico también y un uso de la memoria que a veces se pierde cuando en muchas las necesidades contemporáneas que hablan más de la que equiparan la memoria con estudiar digamos el pasado más inmediato ¿no? creo que ese es un tema que es interesante y además pensando que uno de los temas que se discute por ejemplo a autores como en su traverso es como el estudio de la memoria finalmente puede recaer simplemente en esta melancolía ¿no? en la hora de la melancolía de izquierda y en ese sentido claro es necesario superar eso y usar el estudio de la memoria o de la historia general para temas más prácticos sobre la otra pregunta que hicieron este gracias por el dato me parece que sí es importante que va a ser un registro mucho más fino para entender por qué en el Perú realmente no ha habido una utilidad en el estudio oral creo que sí tiene que ver esto de la ciudad tendrada y también en los temas en los que estaban los investigadores con sus años los 60 como comentó también hay todo este debate sobre independencia hay también un debate sobre como jamalú entonces son periodos en los que de repente es más difícil explorar pero es que por ejemplo el caso de Flores de Alindo es interesante porque él no no necesariamente utiliza esto real no es que debate sobre eso pero él sí hace trabajo de campo para hacer su estudio sobre las mineras de cerro de pasco y utiliza otras fuentes canciones que se utilizan en ese momento entonces sí hace este paso si hace esto de utilizar cosas que todavía se mantienen en el presente para entender el pasado y creo que ese es un tipo de estudio o aproximación digamos a lo que llamamos la memoria pero también el caso de Flores es como curioso porque justamente es como que exiliado de historia y de la facultad y se va más como a las ciencias sociales entonces creo que por eso también es como que es más no sé no o sea es un tema que podríamos pensar también quizás para él es un poco más fácil atreverse a eso no sé eso es un tema que lo dejo es un tema y creo que también como decías es el tema de la violencia política sin embargo sí creo que también hay el autor José Reni que hace la batalla por uno ya de los ochenta y también hace como investigación o sea entrevistas trabajo de campo pero otra vez no es que esté discutiendo exactamente la historia oral esa práctica no la pone en discusión me parece y otro tema que bueno además de este tema práctico que es el periodo de la violencia política en el que definitivamente la ciencia social es como que es problemático hacer trabajo de campo ahí pero también creo que es un momento que se discute más la posibilidad de hacer historia reciente o contemporánea y por eso también salen todos los temas de memoria pero creo que otro tema es el hecho de que en Ecuador y en Bolivia por ejemplo se crean estos centros de historia real específicamente de Bolivia que hablaba porque es otra composición de repente de quienes están investigando o cómo se identifica ese es un tema que es interesante la paz a diferencia de Lima es una capital que bueno está rodeada de comunidades el espacio rural es mucho más próximo entonces también por eso había estudiantes que querían hacer este tipo de trabajo ese es un tema que quizás también es interesante de pensar quiénes hacen la historia y cómo o quiénes hacen ciencias sociales y cómo eso también permite ciertas aproximaciones y que bueno eso se da en este caso de Bolivia que es bien interesante ¿cuántos días? ¿cuántas preguntas? Muchas gracias bueno si era un contexto un contexto muy distinto donde de todas maneras había un digamos había un enfrentamiento digamos era más claro la posición entre la brigatía o la digamos los nuevos objetos de la historia otra época una época inclusive que la violencia es la parte de la política no solamente la violencia física que se cuenta un debate entretener cuerpos entre periodistas y miembros del 7000 era un momento muy distinto de lo que vivimos ahora que ando un poco más en cuanto a la a lo de al otro libro que me ha estado en el 5 si hay esa o sea no típico o sea lo leí cuando estaba en pregrado pero ahora la he hecho otra que precisamente sirve para relearlo entonces voy a incorporar y mejorar muchas gracias que se había pasado con el profesor postable de acuerdo entonces gracias entonces también voy a incorporarlo para mejorar mi inscrito después les pregunto el comentario de Gerardo bueno de hecho que hay hay muchas cosas que son antiguos que parecen como nuevas a lo que no o sea eso es muy diferente ¿no? no es por ser mucho nuevo pero pero todo sí historial ¿no? entonces es muy antiguo pero es el 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 no solamente históricos que elevar la independencia para oponerse a la colonia teniendo ponerse y tenían que aceptar la independencia los debates que ven en esa época entonces ahí hay mucho por hablar el tema de la herencia coronaria como el comienzo era impuestos que tenía necesaria la independencia con la corona era necesario un discurso político que era necesario mostrar el cambio la tercera pregunta de Miller los debates entre historiadores actualmente yo he visto por ejemplo tú comentaste algo de Facebook o de Twitter también me acuerdo que publicó un artículo grande sobre colombianos y inmediatamente le respondió José Carlos de la Puente Luna y de ahí lo publicaron en Comercio y no sé y claro, a partir de ese debate que salió en Comercio antes se me ocurrió en los periódicos había los debates entre Nesu Martín y António Zapata sobre qué era lo que vivía en la historia es una universidad muy intenso para pasar a la república pero salió a partir del libro de Estefa Priso claro que ahora ya hay como que menos presencia de los historiadores en los medios de prensa yo quisiera presentar yo sentaba a reconocer a todos sus historiadores pero bueno si han perdido presencia es obvio porque también hay otras formas de vincular a la población la población también ya no lee como antes de hacer algo a nivel mundial si la historia es totalmente escritura o hay un antetiche por la escritura también hay un nuevo formato o sea, videos entonces eso me implica mucho porque estoy interesado en divulgación de la historia entonces o sea yo sé que lo utilizamos con la escritura pero ahí se puede cambiar también de registro o sea puede ser distintas formas de registro para emitir un mensaje entonces hay un trabajo para hacer o sea como que no digo que sea tienen que acercarse a las nuevas formas de comunicación o sea y no dejar sin decir esto pero y el conocimiento académico no solamente es un académico puro digamos de otro lado la de Eduardo si no era marxista bueno la entrevista que le hizo Rodríguez él decía que cuando todo leía a Marx él no leía a Marx él leía a Marx y él decía yo me considero más que marxista lector de Marx y seguidor de su desde su digamos ideas conceptos filosofía porque marxismo es todo un bloque o distintas formas de ver el marxismo o todo el legado de Marx que le era el propio Marx hay personas hay personas que se consideran marxistas pero nunca han leído el capital nunca han leído la ideología alemana entonces por ahí eso es lo que decía me considero sobre todo el lector de Marx pero no necesariamente digamos un lector de Marx entonces es totalmente distinto o seguir a Marx que ser marxista aunque para esta buena palabra en realidad es totalmente distinto y por ahí no lo que nos pasa es que muchas gracias por las preguntas bueno voy a empezar por la de por qué cogí a Wilfredo Capsori y por qué no a Lorenzo Huerta en realidad lo que sugerí es que se puede escoger a a varios historiadores de esa generación se puede escoger a cualquiera para trazar la trayectoria lo que señale es que es la trayectoria de Wilfredo Capsori la que mejor refleja la historia de la nueva historia en el Perú y por eso bueno trasera su trayectoria desde los años 60 y que en realidad esa trayectoria no necesariamente se encuentra en otros investigadores evidentemente tú bien lo has mencionado se puede también trazar esa trayectoria a través de Lorenzo Huerta que es casi compañero generacional de él o a través del sociólogo Antonio Regifo Manuel Vallada el mismo Manuel Borja entre otros ahora bueno hay preguntas que están relacionadas a la de Lorenzo con la de Miller sobre la historiografía dominante conocimiento histórico de la actualidad la historia no es útil bueno ahí tiene una discrepancia en realidad la historia sí es útil justamente por eso es que hablo de historiografía dominante cuando se habla de eso es porque en realidad hay una historia que es la más afina a la clase dominante yo no estoy señalando que solo la nueva historia política se contrapone a la nueva historia en realidad desde los años 90 se forma un pequeño grupo en la Pontificia Universidad Católica ¿no? integrado por Cecilia Mendes Jesúsana Aldama Ricardo Porto Carrero José Carlos Estensor ellos también se oponían a la nueva historia y tienen un artículo en apuntes ¿no? o varios artículos en apuntes señalando críticas a la nueva historia pero ese no es un grupo ¿no? luego se separa se atraciona ¿no? la nueva historia política si es un grupo ¿no? si es un grupo generacional a diferencia de los historiadores anteriores ¿no? y señalo que dentro de las diversas corrientes que existen en la historia puede estar las más afinas las clases dominantes ¿por qué? justamente hay algunos aspectos que mencionan ¿no? la nueva historia política ¿no? la nueva historia política eso es lo que dice la nueva historia política de ellos ¿no? no es tanto así ¿por qué? porque si ellos asumen el marxismo en realidad el marxismo no separa no segmenta el conocimiento social ¿no? no segmenta economía, sociedad por acá cultura, por acá política ¿no? ellos entienden el conocimiento social como una totalidad ¿no? entonces no fragmentan ¿no? claro, los críticos señalan que fragmentan ¿no? y prácticamente un sinónimo del marxismo es historia económica y social pero Max Weber también hacía historia económica y social tiene un libro sobre eso entonces Max Weber también era marxista algo así ¿no? en realidad son diversas críticas que no son acordes a la realidad de la nueva historia política ¿no? que han desfigurado el rostro de la nueva historia ¿no? ahora, bueno sobre las críticas actuales ¿no? sobre el paseamiento democrático bueno en realidad también acaba de salir un libro de estallido y popular ¿no? editado por Romero Kiros y Gustavo Montoya que yo no he revisado todavía pero en realidad creo que sí hay diversas alternativas o planteamientos sobre lo que está sucediendo en la actualidad bueno ahora hay cosas aparte de la nueva historia política sí hay diferentes propuestas pero por lo que digo la más afín a los intereses de la empresa dominante es el discurso de la nueva historia política y ahí voy a responder la pregunta de Eduardo tengo un artículo que salió en el último número de apostillas sobre la crisis de la historiografía dominante en el Perú actual y ahí básicamente señalo que a diferencia del tiempo del secicentenario en el tiempo del secicentenario fue necesaria la nueva historia para derivar la dominación de la historia tradicional en la actualidad no fue necesario eso en realidad son la crisis interna de la burguesía la que finalmente ocasiona la crisis actual la crisis de la burguesía las peleas del grupo de PPK con los fujimonistas después viene la pandemia después viene la presidencia de Eduardo Castillo ¿no? y por qué y bueno cómo se relaciona esto con la historiografía dominante en realidad ella tiene una tesis esencial ¿no? lo que ha tratado de probar ella es que existe una burguesía en el Perú y dentro de esa burguesía existe una fracción que tiene un proyecto modernizador ¿ya? básicamente bueno esa tesis es la tesis central que todos los integrantes de este grupo generacional comparten pero esto evidentemente bueno yo les puedo preguntar bueno si tú me estás planteando durante casi 30 años que existe una burguesía con un proyecto modernizador bueno ¿qué pasó durante la pandemia? ¿no? ¿cuál fue la actitud de la burguesía durante la pandemia? entonces no me vengas no me vengas a decir que la burguesía tiene un proyecto modernizador y la actitud de la de la clase dominante durante la pandemia ¿no? evidentemente ha priorizado sus intereses por sobre los intereses de la población de la clase popular ¿no? bueno entre otros temas que discuto en la en ese artículo que no es una de las apostillas ¿no? bueno yo creo que nos hemos extendido demasiado yo les agradezco mucho su participación a nombre del grupo de trabajo de historia del siglo XX como también a nombre del director el director Ernesto Romero de la clase inclusiva de nuestro y ya nos vemos en una próxima oportunidad gracias 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 imitate at Gracias.